Hola amigos del canal Hoponopono aplicado, que Dios les bendiga por estar ahí y hoy vamos a hablar sobre cuando nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Pasado todo el día, hicimos un montón de cosas, nos pasaron cosas, en el momento de la noche cuando nos vamos a acostar, cuando colocamos la cabeza en la almohada o cuando nos sentamos en la cama previo a irnos a dormir, esto depende mucho de si dormimos, si estamos casados, estamos solteros, estamos solos, pero no importa, podemos tener un momento, si no cuando ya estamos acostados y se genera el silencio, podemos utilizar este momento para hacer un análisis del día, digamos, quizás durante el día no pudimos aplicar por determinadas cuestiones, sobre todo al principio las técnicas, cuando van pasando las cosas inmediatamente o nos olvidamos o no estamos acostumbrados o no nos hicimos todavía la idea o todavía no lo tenemos muy encarnado, nuestra herramienta técnica para aplicarla en el momento exacto por ahí que van pasando las cosas, pero la noche es un momento ideal para hacerlo. Por supuesto, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es agradecer, ¿no es cierto? O sea, agradecer todas las cosas buenas que nos fueron pasando durante el día, que son muchas, se puede ser momento por ahí propicio para hacer el análisis de las cosas buenas que nos pasaron, agradecerlas y sobre las cosas que no... y agradecer si pudimos accionar y haber puesto la técnica, si nos pudimos limpiar lo suficiente durante el día, sobre todo en los primeros tiempos, es mejor agradecer la posibilidad de tener la técnica, de poder estar limpiando, limpiándonos, de poder estar usando el tiempo para mejorarnos, para sacar nuestras memorias y pensamientos que se nos ponen delante como siempre lo digo, ¿no es cierto? Es el momento de la noche para hacer ese análisis y después de agradecer, por supuesto, fijarse como, siempre aplicando la técnica de las cuatro palabras, limpiar cosas que quizá nos olvidamos durante el día o no pudimos por determinada cuestión quizá la noche y nos aparezcan, hice tal cosa y no lo hice, entonces es el momento como para una evaluación, tampoco tan estricta, es simplemente quizá tomarse la costumbre o empezar a hacerlo y después se te hace carne y cuando te acostás simplemente lo repetís y utilizas las cuatro palabras, yo a tal hora hice tal cosa, entonces no me limpie, inclusive podes utilizar la limpieza como, por ejemplo, una limpieza más general para empezar, le pido a mi niño interior que limpie, sane toda memoria y recuerdos que me haya impedido generar las limpiezas en ese momento, lo siento, perdóname, gracias, te amo, el sistema de limpieza para todo sirve, si no lo hiciste, lo haces en el momento y haces en el momento, esto implica que el otro día no generes la limpieza que hay que hacer, esto es una herramienta, una técnica que hay que aplicar, si la aplicas, genial, y si no la aplicas, no pasa nada, como todo, o sea, si la aplicas, tenés el resultado, te digo, no es una cosa de resultado, pero más que resultado, tenés la limpieza hecha, como si vos barres, barres, ya está, saca la basura, esa no está, va a venir más basura el otro día, obvio, es así, pero bueno, la de ese día no la tenés, ahora si tenés la de dos días, ya tenés que barrar más, entonces si vas acumulando, después ya hay un momento en que si pasan cinco o seis días que no la barres, se te ponen los huecos, en los costados, es más difícil sacarla, bueno, esto es lo mismo, entonces todos los días lo hacemos y a la noche podemos hacer una limpieza más general y pedir que para el otro día, al día siguiente, poder generar, estar más atento, eso se puede pedir, le puedes pedir a la divinidad que te genere estar más atento al día siguiente para hacer las limpiezas y para estar más atento al volver al cero, que es lo que nosotros queremos, limpiar basura para volver al cero, volver al niño, así que yo creo que a la noche es un buen momento, algunos lo usan, otros no, no hay drama, a la mañana y a la noche son momentos claves porque hay silencio, igual esto no implica el silencio, si no hay silencio lo podés hacer igual, acá no hay concentración, meditación, hay meditaciones, perfecto, hacelas, pero esto no tiene que ver con la meditación, esto es una herramienta para usar las 24 horas cuando te aparece el problema o la basura que se te presenta adelante para borrarla, la barreza al momento y si no, de última la barreza a la noche, o a la mañana o cuando sea, o cuando te acordás, pero a la noche es un buen momento, repito. Así que, repito, no me canso de decirlo, esto es una herramienta, una técnica a aplicar, la aplicás, te limpias, no la aplicás, no te limpias, no es ni acumulativa ni nada, lo único acumulativo son las memorias y recuerdos que nosotros les vamos a llamar basura, que se te va acumulando, eso es condición sine qua non, siempre se te va a ir acumulando, si no haces la limpieza en el momento, te va a guardar en el récord y esa misma memoria el pensamiento va a accionar al otro día, por supuesto en forma negativa, pensamiento negativo, acción negativa, reacción negativa, si la limpieza ya está, la borraste, y aparte el sistema de borrado, después les voy a explicar en otro video, no es que vos borras esa memoria solo, no, borras esa memoria y hay una cadena hacia atrás, que tiene que ver por ahí con el mismo tema o con otro, que también borras, o sea, no es que estás borrando solamente eso, estás borrando el récord ese y estás borrando una especie de cadena que hay sobre el mismo tema o sobre temas parecidos, que puede haber, o sea, no es que tenés que borrar todo, no, no, borrando ese, podés borrar memorias y recuerdos que han generado esa situación, así que, aplicar la técnica, no te canses de aplicar la técnica y después me podés comentar, si querés, ya sea por las vías de comunicación, las mejoras, porque acá no hay, no podés no mejorar, si aplicás la técnica, no podés no mejorar, eso te lo garantizo, 100% garantizado, como asumir el 100% de la responsabilidad que te pasa, de las cosas que te pasan del 100% de seguridad, que si accionás e utilizás la técnica, te va a dar resultados, no lo esperés al otro día, sí, se puede dar, ya te digo, 15 minutos, 2 minutos o 3 años en ese tema, pero en general vas a ver los grandes cambios que se te hacen para tu visión, para tu óptica del mundo. Bueno, les doy muchas gracias por estar ahí, que Dios los bendiga y me despido como siempre con las 4 palabras dichas 3 veces, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo.